La alcaldesa encargada de Bello, Gloria Elena Montoya, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, hicieron la entrega de las distintas obras de mitigación y prevención en la Quebrada La García y su canal central. La obra tuvo un costo de 14.550 millones de pesos aportados entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Administración de Bello, beneficiando directamente a 3.000 personas en la zona de influencia y a cerca de 245.000 habitantes de las comunas 4, 6, 7 y 8. Este convenio que estamos realizando con la Unidad Nacional de Prevención de Desastres va a beneficiar casi 3.000 habitantes de Bello que están en las riberas de la Quebrada La García porque son unos muros de protección que protegen las márgenes y permiten que en casos de lluvias no se vaya a desbordar la Quebrada La García que ya hemos tenido en años anteriores inundaciones. Entonces estamos protegiendo y previniendo la vida de todas las personas que viven en estos márgenes de la Quebrada La García. A través de estas obras se construyeron muros del Canal Central por una longitud de 1.040 metros lineales y obras de protección disminuyendo el riesgo de inundación o desbordamiento de las márgenes y así tener a salvo vidas, viviendas e infraestructura de la ciudad convirtiéndose en una obra de desarrollo para la población de esta zona.